Inició el proceso electoral en el Barcelona para decidir un nuevo presidente del club con el reparto de papeletas para que los precandidatos sean elegidos como candidatos definitivos y por ende elegido el ganador el próximo 24 de enero del año 2021. Con Moisés y Alex, vamos a repasar de qué consiste este proceso, cuántas firmas de socios necesita cada precandidato para quedarse, si debe haber un aval económico detrás que respalde la candidatura. En fin, Moisés, cuéntanos un poquito, culturízanos de qué se trata un proceso electoral como este. Bueno, un proceso electoral, saludos a los dos, que ha venido provocado por una moción de censura. Las elecciones estaban convocadas para el mes de marzo, pero el que culminase esta moción de censura promovida por el socio Jordi Farré ha hecho que se adelanten al 24 de enero. Pero consiste en una recogida de firmas, de avales por parte de los socios, que tienen que superar las 2.600 firmas cada socio para ser considerados candidatos. Hoy mismo ya han ido a recoger las papeletas, creo que Laporta ha recogido más de 60.000. Por primera vez en la historia se va a poder votar fuera de Barcelona. Van a haber puntos de votación en Sevilla, en Valencia, en Madrid, en varios puntos de Cataluña y lógicamente en el Camp Nou, donde hasta ahora siempre se centralizaba el punto de votación allí, en las instalaciones del Camp Nou. Y el que gane será presidente para los próximos 6 años. El que gane, excepto Xavi Vilajuana, si es el elegido, que es un miembro saliente de la Junta de José María Bartomeu, va a tener que presentar un aval de un 15% del presupuesto, que son 800 millones de euros, pues el 15% son 80, 80, 80, unos 125 millones de euros. Y con todo eso, el que gane, pues encontrará un pastel importante que le ha dejado José María Bartomeu. Va a tener que redireccionar a nivel económico, a nivel deportivo, la institución, no solo en el área de fútbol, sino en todos los sentidos. Y bueno, la grandeza del Barça es esa, que los socios siguen siendo los propietarios del club en ese sentido y son los que tienen capacidad para elegir, para poner y para quitar a la presidenta. Muy bien. Y este proceso, entonces, es de recopilar las firmas hasta el 11 de enero. Luego la campaña sería del 15 al 22 para esas elecciones el día 24 de enero. ¿Falta algo más, Alex? No, no, no. Pues se ha hecho una gran exposición. Ahora el trabajo es de los precandidatos con todas esas firmas, bueno, con todas esas papeletas que han ido a recoger o que van a ir a recoger en las próximas horas, en los próximos días. Y la tarea ahora de cada precandidato es convencer a socios del club de que le den su firma, de que le apoyen para convertirse no solamente en precandidato, sino pasar ese umbral de los 2.600 apoyos para poder ser considerado un candidato. Aquí se va a producir una criba importante porque la precandidatura es gratis y sobre todo la precandidatura lo que da es una presencia mediática a gente que no tiene ni la preparación ni seguramente el dinero preparado para el aval como para poder ser candidato, pero sí que es cierto que hasta ahora se han asomado ciertos personajes al calor de este altavoz mediático para tener un poquito más de exposición. Pero al final yo creo que se va a reducir todo entre tres, como mucho cuatro candidatos. Hablemos de eso mismo, Alex, esos más favoritos y el tema que también pueden haber pactos o alianzas entre ellos para llevar la fuerza hacia una tendencia y no la otra. Sí, normalmente siempre hay una, después de unas elecciones, o sea, después de un mandato electoral, siempre hay al menos una opción continuista de la Junta. El problema es que la Junta de Bartomeu lo ha hecho tan mal que nadie se quiere asociar directamente como heredero de esa Junta de Directiva. Incluso el propio Xavi Vilajuana, que hasta el último día formó parte de la directiva de Bartomeu, en las entrevistas que ha ido concediendo, se desmarca muchísimo de sus compañeros de viaje en esa Junta de Directiva y dijo que él simplemente se ocupaba de su parcela y que no estaba de acuerdo, que era la del fútbol formativo, y que no estaba de acuerdo en el resto de decisiones que habían presentado sus compañeros de Junta. Bueno, Alex, él se aprovecha de no tener que presentar aval en caso de ser elegido presidente. Es decir, ¿sabes qué pasa, Carolina? Que al final, como bien decía Alex, hay mucha gente que aprovecha el tirón mediático para presentarse y hacer el papelina, que no es otra cosa que hacer el papelina. Hacer el papelina es hacer el... Bueno, da igual. Mejor que no, porque si no me van a poner un pi y no... Roba cámara, roba cámara. Por ejemplo. Show off. Y luego hay gente, bueno, pues que lo lleva mucho tiempo trabajando, por ejemplo, y hay gente que teniéndolo todo preparado y todo listo, ha visto lo que hay, ha estudiado los números del club y ha decidido apartarse. Juan Rossell es uno y Jordi Roche, que era un... Hubiese sido un outsider importante, un tío joven de Girona, bien preparado, con experiencia en el mundo del fútbol, con negocios en México, en Estados Unidos, un tipo que podría haber desembarcado, pero ha sido responsable consigo mismo y ha dicho, escuché, si yo tengo que venir, poner un aval de 150 millones de euros con el riesgo real de que acabe siendo ejecutado este, y yo me aparto. Es decir, él debería haber pensado, yo quiero mucho al Barça, pero yo esto no lo asumo. Con todo esto, Víctor Font lleva siete años trabajando en un proyecto en el cual su piedra angular es Xavi Hernández. Joan Laporta, que es un expresidente del 2003 y el 2010, es un tipo con un carisma enorme dentro del barcelonismo, que tuvo sus puntos muy buenos y tuvo sus puntos muy malos, pero Laporta ha sido de nuevo, ya lo probó en 2015, no le salió bien, quiere volver a ser presidente del club, y yo te diría, y si Alex, no sé si está de acuerdo conmigo o no, entre esos dos ya lo mejor que se pueda colar a Toni Freysha, por ahí van a estar los tres que van a apretar el corte. ¿Puede definirse entre estos favoritos la elección de uno u otro de acuerdo a lo que va a ser el impacto futbolístico de su elección? Y en ese sentido quiero saber el proyecto de Laporta, el proyecto de Font y lo que hay en juego, porque también la permanencia de Messi, porque quizás antes de las elecciones ya sabemos si Messi se va o se queda. A ver, nadie de los precandidatos, nadie ha dicho abiertamente que contempla perder a Messi, porque si dicen eso directamente, nadie los va a votar. Estamos en una campaña electoral y hay que vender ilusión, y ningún candidato va a decir, no, pues vamos a preparar o estamos preparando ya el futuro sin Messi. Pero sí lo aseguran con él, que fue el caso de Laporta. Sí, pero te pueden asegurar, Laporta también aseguró el año que ganó las elecciones, que tenía fichado a Beckham y estaba fichado por el Real Madrid. A ver, es eso, el tema Messi yo creo que va aparte y que obviamente si Messi quiere esperar, Messi decidirá en función del proyecto deportivo que le ofrece. Y ahí Laporta tiene ganado el tema personal que ya lo conoce y que le proporcionó a Messi el mejor Barça de la historia, con Guardiola y compañía, y con el resto del equipo que se montó a su alrededor. Víctor Font tiene la carta de Xavi Hernández como entrenador y de presentar un proyecto que teóricamente viene trabajado desde hace mucho tiempo. Y Toni Freysha, que es el tercero en Discordia, es un tipo que se emparentaría mucho más con la directiva anterior. También espolvoreando su proyecto de cruifismo. Ayer presentó, por ejemplo, a Lluís Carreras, que va a ser su director deportivo, que es un exfutbolista del Barcelona y de muchos otros equipos, y entrenador que ha mamado mucho cruifismo y que ha predicado de cruifismo con el ejemplo. Pero te diría que de las tres opciones, Laporta es la nostalgia y la capacidad de venderle a Messi. Porque cuando Laporta agarró el club en 2003 también estaba en ruinas. Y capaz de ofrecerle a Messi esa capacidad que tiene él como para revivir de nuevo al club. Víctor Font significa un proyecto nuevo, pero de la mano de Xavi Hernández. Y Toni Freysha es un poco un híbrido de las dos opciones, de la opción de Laporta y de la opción de Bartomeu y Roussel, porque fue compañero de junta de ambos directivos. Entonces termino con esto, Moisés. ¿Qué le conviene al Barcelona? ¿Qué necesita el Barcelona ahora mismo, en lo futbolístico? Bueno, en lo futbolístico, lógicamente a sentar, que se vaya sentando poco a poco el proyecto de Koeman. Déjame que te diga, Font dijo que aunque llegó a decir que aunque Koeman ganase el triplete, el entrenador iba a ser Xavi Hernández. Eso le costó tener que rectificar y le está costando muchísimas críticas, obviamente. Laporta dice que Koeman sería su entrenador porque tiene margen y porque es un mito del barcelonismo. Laporta sabe jugar muy bien sus cartas y lo que tiene que hacer el Barça es, bueno, pues a Messi, más allá también del aspecto futbolístico, todo el mundo quiere renovarlo, todo el mundo quiere que continúe. Primero porque es un emblema de la institución, es el jugador más importante de la historia del mundo del fútbol y por lo tanto del Barça, y un futbolista que sigue siendo un gran reclamo para patrocinadores. No es lo mismo negociar con Messi que negociar sin Messi. Y tal y como está el Barça económicamente, la figura del argentino va a ser determinante para que se asiente no solo el proyecto futbolístico, sino también el proyecto de club. Imagínense, ¿ustedes dos ya firmaron? No, yo no soy socio. Yo tampoco soy socio. Déjame decir, Caro, muy rápidamente que lo que tiene que hacer el Barça esta temporada, más allá de Messi, es consolidar el talento joven. Consolidar el talento joven. Que esta temporada, que se den cuenta de que no van a ganar la Liga, que ganar la Champions es prácticamente imposible, que le den todos los minutos posibles a los Pedris, a los Ansu Fatis, cuando se recupere, a los Araujos, para poner... ¿Y eso lo va a poner feliz a Messi? Y eso le puede hacer feliz a Messi, porque Messi, si ve que es feliz con esa sociedad, por ejemplo, que está estableciendo ahora con Pedri, pues igual se lo piensa dos veces. Igual ve que los jóvenes no son tan malos como él creía y que igual puede llegar al año que viene a tener un escenario competitivo mucho más amable. Es un escenario bastante alentador, señores. Bueno, que empiecen a repartir las papeletas. Gracias.